Buenas tardes, señorías. Permítanme que mis primeras palabras vayan para mujeres que están en la tribuna hoy y, además, para algunas diputadas que han hecho posible esta ley. En primer lugar, para Yolanda Díaz, que es amiga, compañera, diputada de mi grupo parlamentario, que saca adelante un trabajo siempre honesto, dedicado, riguroso y que se ha ocupado de buscar todas las herramientas para que esta ley sea posible. Y también al equipo redactor de esta ley, a Mireia Llovera, a Héctor Illueca, a Juan López Gandía, a Carmen Castro y, especialmente, a la coordinadora de este equipo, a la catedrática Amparo Ballester, que dará nombre a esta ley, la Ley Ballester, gracias a la cual hoy podemos presentar esta ley pionera en Europa en materia de igualdad retributiva. Gracias, gracias de verdad. Esta ley es, señorías, una ley patriota. Quizá muchas de las diputadas de mi grupo parlamentario no llevemos la bandera de España en una pulsera, pero preferimos demostrar el amor a nuestro pueblo y a nuestro país, proponiendo que la mitad de la población deje de ser discriminada y deje de cobrar menos que los hombres solamente por el hecho de ser mujeres. Hoy, hoy en día, a las ocho millones y medio de mujeres de este país que tienen un empleo, todavía les faltan, como mínimo, según los cálculos más conservadores, cuatro días para empezar a cobrar por su trabajo. Porque los niveles de brecha salarial actualmente existentes implican que las mujeres españolas trabajan al año al menos 54 días gratis en comparación con los hombres. Y les insisto esto según los cálculos más conservadores. Hablamos de que las mujeres en España cobran casi 6.000 euros menos de media cada año respecto a los hombres, según un informe del sindicato UGT. Es importante mirar la realidad laboral que viven las mujeres en España. ¿Saben cuál es el resumen? Que tienen menos trabajo, más precario y en peores condiciones. Y solamente por el hecho de ser mujeres. Traigo los datos para que no digan que esto es mentira. Según la última EPA, la del cuarto trimestre de 2017, los hombres se llevan el 54% del nuevo empleo. Las mujeres solamente el 46%. El empleo, por tanto, crece menos entre las mujeres. Sin embargo, en el desempleo, ahí sí que las mujeres somos campeonas. La tasa de desempleo femenino pasa del 18%, mientras que la de los hombres es casi cuatro puntos inferior. Pero es que los hombres no solamente encuentran más trabajo, lo encuentran de mayor calidad. Seis de cada diez contratos indefinidos son para los hombres. Y, por contra, las mujeres somos las campeonas en contratos temporales. El 24% de las mujeres tiene un contrato a tiempo parcial, mientras que, en el caso de los hombres, este porcentaje es tres veces y media menos, del 7%. Y esta realidad laboral se concreta también en la existencia de una enorme brecha salarial real en España, que está en torno al 22% o al 24%, no en un 14%, como dicen ustedes y como hoy repetía su portavoz parlamentario, que, por cierto, ha dicho que estaban ustedes pendientes del debate para decidir su voto, pero creo que muy pocos de ustedes se van a enterar del debate que demos en esta Cámara a la luz de lo vacía que está su bancada. Ustedes en los cálculos… La señora Villalobos sí se va a enterar. Ustedes cuentan solamente con el salario base para hacer el cálculo, pero las fuentes de la desigualdad salarial y de la brecha salarial en España no se encuentran tanto en el salario base como en otros factores que forman parte de la retribución económica en los empleos. Por eso esta ley no se llama ley de igualdad salarial, se llama ley de igualdad retributiva, porque la clave de la brecha salarial se encuentra en los complementos y pluses, ahí, fíjense, la brecha alcanza el 30%, en las horas extra, donde la brecha salarial se dispara hasta el 80%, o en que los sectores laborales feminizados ofrecen salarios menores o en la imposibilidad de conciliar. Por eso siete de cada diez contratos temporales, perdón, a tiempo parcial en España los desempeñan mujeres y por eso ocho de cada diez personas que están en paro por cuidar a sus hijos son mujeres que son las que solicitan el 90% de las excedencias para el cuidado de niños y de niñas. La mayor precariedad en el empleo y las retribuciones más bajas hacen que las cotizaciones sean peores, que sean menores, y además eso deriva en mayor desigualdad y en mayor pobreza general. Y así ocurre que seis de cada diez personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres. Y cuando se jubilan, señora Villalobos, millones de mujeres se encuentran con pensiones de verdadera miseria. Las mujeres cobran una media de pensión casi el 40% más baja que los hombres. Ocho de cada diez pensiones menores de 400 euros las reciben las mujeres, mientras que de las pensiones superiores a 2.500 euros no les corresponden ni dos de cada diez. Y a todo esto debemos sumar las millones de horas de trabajo dedicadas, que no son consideradas empleos, que por tanto no están remuneradas y que fundamentalmente las mujeres dedican a los cuidados en este país. Les hablo del trabajo reproductivo. ¿Saben cuánto valor económico atribuyen los estudios disponibles al trabajo reproductivo, al trabajo no remunerado realizado fundamentalmente por mujeres? El 53% del PIB. Señoría, hablamos de trabajos reproductivos que equivaldrían a más de la mitad del PIB del país. Esto quiere decir que hay un tercio de la riqueza del país fundamentalmente producida por mujeres y que ni siquiera aparece en las estadísticas oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres realizan de media dos horas y media más de trabajo doméstico diario que los hombres. Diferentes estudios indican que las mujeres dedican entre cuatro y cinco horas diarias a las tareas reproductivas. En un año, las mujeres dedican 76 días a las tareas reproductivas y de cuidados. Dos meses y medio cada año, señorías, dedicado a tareas de cuidados solamente por el hecho de ser mujeres. Por eso, cuando hablamos de repartir los cuidados, no solamente hablamos de una cuestión moral o ideológica. Es una cuestión también económica, también política, de vértebra del sistema político, económico y social español, de convivencia. Se trata de distribuir el trabajo y también la riqueza, señorías, de manera más igualitaria en la sociedad. Y por eso siempre les decimos que el feminismo no es un punto y aparte en la política de este país, que es su columna vertebral. Porque se trata de preguntarnos si la forma en la que queremos organizar la sociedad es democrática o igualitaria o si, por el contrario, va a seguir discriminando a la mitad de la población que somos las mujeres. Y si es que podemos cambiar nuestras normas de convivencia para poner la vida en el centro y no los intereses de los poderosos como hacen ustedes cada vez que gobiernan y que están sentados en esa bancada azul. Porque, ¿saben una cosa? La brecha salarial sí genera beneficios, señorías. La brecha salarial genera beneficios. El problema es que no los genera para España ni para los españoles, mucho menos para las mujeres. Pero hay quienes sí ganan con la brecha salarial. ¿Sabes quién? La patronal. La patronal sí gana 42.000 millones de euros al año más por pagar menos a las mujeres por el hecho de serlo. Quizá con este dato se entienda mejor por qué su presidente hoy ausente, el señor M. Rajoy, decía eso de no nos metamos en eso. Porque ustedes gobiernan siempre para defender los bolsillos de los poderosos, aunque eso vaya a favor del sufrimiento de la mayoría de la población en España. Y miren, ¿cuáles son las principales medidas de la propuesta? A ver si conseguimos convencerles de que voten a favor. Una, terminar con la opacidad de los criterios retributivos que facilitan a las empresas que la brecha salarial siga existiendo. Y no solamente en el salario base, sino en las retribuciones extra, en los pluses, en las horas extra. Para ello, la empresa tendrá la obligación de incluir en la nómina de cada trabajador y de cada trabajadora la información promediada de los salarios distribuidos por sexos, las retribuciones que se dan a hombres y a mujeres, la información de brecha salarial de la empresa en la nómina de cada trabajador. El convenio deberá contener de forma obligatoria los criterios específicos que justifican una determinada retribución y cualquier pago de complemento. Se presupondrá discriminación a partir de una brecha salarial mayor al 20%. Y creamos una unidad especializada para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, competente para investigar y también sancionar, en todas las inspecciones provinciales de trabajo. Se sancionará también a las empresas que incumplan la obligación de realizar una auditoría salarial. Esta sanción debe ser equivalente al incumplimiento del plan de igualdad, que constituye una infracción muy grave y que puede llegar a casi los 200.000 euros de multa. Aseguramos por ley el principio de igualdad retributiva entre trabajadores y trabajadoras que prestan servicios a la misma empresa, lo hagan contratadas por la empresa principal o a través de subcontratas. Aseguramos por ley que cuando se produzca una condena por discriminación no se producirá equiparación salarial a la baja como está ocurriendo ahora. Insistimos en la necesidad de hacer los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y 100% remunerados, que es algo que ustedes han vetado por dos veces, la primera de ellas el 8 de marzo del año pasado, que clama al cielo, señorías, pues esto es esencial para que deje de ocurrir esa situación vergonzosa que sufren millones de mujeres en este país, que cuando van a pedir un empleo les preguntan si tienen pensado quedarse embarazadas para ver si les dan ese empleo o no. Por eso son importantes los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Y visibilizar también el trabajo no reproductivo, no remunerado, elaborando cuentas satélite al Producto Interior Bruto para cuantificar el valor económico de ese trabajo reproductivo no remunerado que realizan fundamentalmente las mujeres. Miren, nosotras esperamos tener el apoyo mayoritario de esta Cámara para sacar esta iniciativa adelante. Y de corazón les pido que reconsideren su posicionamiento. Creo que si se lo están pensando es que no tienen muy claro votar a favor, pero crean que esto es una ley que va a favor del interés general de España y va a favor del interés general de los españoles y de las españolas. Se lo dije a la señora Báñez la semana pasada y se lo digo ahora de nuevo. Creo que ustedes no solo no se han metido en esto durante sus seis años de Gobierno, como decía el otro día el señor M. Rajoy, sino que les molesta que otras personas lo hagamos. Y mi grupo parlamentario estamos ya muy cansadas de quienes se llaman patriotas, pero en el fondo desprecian todas y cada una de las cosas propias de la forma de vivir que tenemos en España. Quienes dicen ser patriotas, pero después desprecian el sistema público de pensiones y se cargan la hucha de las pensiones y les dicen a las familias que ahorren y que se hagan un plan de pensiones privados. Estoy harta de quien se llama patriota, pero después desprecia a las personas dependientes y permite que en España cada día mueran 90 personas sin recibir ese derecho en forma de ayuda económica que tienen por el hecho de ser dependientes. Estoy harta de quien dice ser patriota, pero después desprecian la sanidad y la educación públicas de nuestro país y siempre recurren a la sanidad y a la educación privadas porque no confían en la educación y la sanidad de su país. Y estoy harta de quien se dice patriota, pero permite durante más de seis años de gobierno que haya una brecha salarial de más del 24% en nuestro país. Miren, señorías, nuestras madres, nuestras abuelas, todas las que han venido antes, nos han enseñado a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres, a amar nuestra forma de vivir, que es defender los servicios públicos, que es defender la vida en comunidad, que es poner la vida en el centro y no los intereses de los buitres financieros y de los poderosos como hacen ustedes. Y nos han enseñado también que si nosotras no peleamos, nadie lo va a hacer por nosotras. Esta pelea no es de mi grupo parlamentario contra el suyo, señorías, es de la España feminista, democrática, igualitaria, contra un gobierno machista que perpetúa y aumenta la desigualdad mientras sigue sentado en esos bancos azules. Su gobierno es un gobierno machista y con esto termino. Presidente, su gobierno es un gobierno machista porque aplica políticas que mantienen y agudizan la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la España de hoy, que es una España feminista, que es también la España del mañana, tiene millones de mujeres que hoy están fregando suelos, barriendo casas, haciendo compras, preparando las comidas, recogiendo la mesa después de cada cena y que quieren un país con plenos derechos y sin ustedes en el gobierno para que España sea un país verdaderamente democrático, feminista e igualitario. El 8 de marzo hay huelga feminista y tienen ustedes una ocasión muy importante para pensar en todo ello. Muchas gracias.